Esta semana larga que hemos tenido para recuperar jugadores, para ir dando ciertos conceptos para el partido que tenemos allá. Y estamos prácticamente listos, nos falta la sesión de mañana, que es una sesión mucho más táctica, y después ya saldremos. ¿Va a poder contar con Vergara y Rangel? Todavía falta la sesión de mañana, lo hemos estado observando durante la semana, y ya después de la sesión de la mañana, cuando hagan la sesión y hablemos con los doctores, veamos a ver qué es lo que más conviene. Y sabemos que vamos bien, vamos por el camino que creemos es el correcto, pero que tenemos que estar atentos porque cada partido es una prueba que tenemos que pasar. ¡Gracias!